Hola a todos yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de GTA Online en esta oportunidad les voy a mostrar como conseguir el Sultan RS es un vehiculo que mucha gente quiere, que le gusta bastante porque para empezar es un vehiculo bastante rapido y ademas es un vehiculo que tiene 4 puertas osea que se puede movilizar con sus amigos sin ningun problema aqui vamos a pedirle prestado amablemente el vehiculo a esta señora y podemos ver ahi al momento de subir que dice Karim Sultan este es el vehiculo que estamos buscando, no es muy facil de encontrar es un vehiculo bastante escaso habia visto muchos videos tratando de encontrar la localizacion exacta de este vehiculo pero siempre habia visto que aparecia un vehiculo y la persona decia que aqui a tal hora bueno en fin, y nunca se encontraba aqui como se pueden dar cuenta jajaja, ahi muere la pobre señora jajaja aqui como se pueden dar cuenta pues estoy tratando de demostrar que hay mas de un vehiculo y que ni siquiera no estan parqueados porque en los videos que yo vi muchas veces estaban los vehiculos parqueados en la calle entonces aqui los esta manejando, los esta conduciendo una persona entonces hay mas de uno obviamente y obviamente hay muchos mas esto es en Sandy Shores o pues las personas que no saben donde queda Sandy Shores es al lado de la casa de Trevor acababa de hacer la misión en la que ganamos mucha experiencia y mucho dinero si no han visto el video lo voy a dejar en la descripcion y pues casualmente me encuentro que estan aqui todos estos vehiculos que no son tan faciles de encontrar como se dan cuenta dice Sultan y es de la marca Karim entonces este es el vehiculo obviamente todavía no es el vehiculo el Sultan RS que todo el mundo quiere pero ya mas adelante voy a explicar como es que lo vamos a obtener entonces aqui presiono Start y lo hago principalmente porque muchas personas o muchos videos en los que vi decían que se podia encontrar este vehiculo cierto dia y cierta hora lo cual no era 100% cierto porque cuando lo fui a buscar nunca lo encontre la verdad esto que les estoy mostrando fue pues obviamente grabado casualmente no lo estaba buscando estuve simplemente como con suerte yo no les aseguro que de esta forma lo van a encontrar al 100% simplemente quiero mostrarles como fue que yo encontre el vehiculo y de pronto alguno de ustedes tenga la misma suerte entonces aqui como pueden ver entonces es un sábado dice que son las 19.22 osea mas o menos las 7 de la noche pero yo no me fiaria 100% de esto porque ahorita mas adelante les voy a mostrar otra parte otra vez cuando los encontre con mi segundo personaje exactamente en el mismo lugar simplemente un dia y una hora totalmente diferente entonces digamos que no se guien por eso pero sin embargo si alguien pasa en ese horario por Sandy Shorts o por cerca de la casa de Trevor y los encuentra pues digamos que si puede dejarnos comentarios diciendo oye yo lo encontre de la misma manera pues seria genial aqui como se pueden dar cuenta nuevamente pues pedimos amablemente que nos presten el vehiculo simplemente para juntar unos cuantos y que definitivamente quede demostrado que hay mas de uno que se pueden encontrar varios y que digamos ahi estan de todos los colores este como les dije es el vehiculo principal hasta el momento no es la version final la version RS pero ya les voy a explicar como es que lo podemos lograr como les habia dicho aqui es la segunda parte donde vuelvo a encontrar los vehiculos Sultan estaba en la misma parte de hecho estamos en ese momento al frente de la casa de Trevor ahi estan ellos esos dos vehiculos el rojo y el azul son los mismos Sultan que estaba mostrando en la parte anterior entonces digamos que no fue casualidad ya van dos veces en el mismo sitio entonces digamos que se puede verificar un poco mas que es cierto aqui me estaba trollando el GTA online no me queria mostrar digamos la hora ni la fecha de el momento en el que estaba jugando pues porque como les digo hay muchas personas que dicen que eso tiene algo que ver como pueden ver en el celular dicen que es miercoles si no estoy mal y que es mas o menos la una y media de la tarde entonces como les había dicho antes no se fíen de la hora solamente si pasan por esa hora en ese lugar casualmente y los encuentran pues seria seria genial pero digamos que no es algo 100% ahora si vamos a continuar y les voy a mostrar como hacer el vehiculo un Sultan RS ok ahora para poder tener nuestro Sultan RS lo que tenemos que hacer es llevar nuestro Sultan normalito a un Los Santos Custom aqui lo podemos personalizar todo lo que queramos color, llantas, mejoras de rendimiento mejor dicho todo lo que a ustedes les ocurra yo no tengo mucho nivel en este momento en el que estaba haciendo este video pero entre mas ustedes esten a nivel pues obviamente van a poderlo mejorar mucho mas este es un vehiculo que se deja personalizar muy bien digamos que queda bastante deportivo y se ve muy bien por eso es que mucha gente lo quiere a mucha gente le gusta obviamente y como no es tan facil de conseguir pues pues obviamente la gente lo desea mucho mas que si fuera digamos un vehiculo mas comun ya cuando lo tengan totalmente personalizado estoy seguro que va a ser increíble la velocidad bueno en fin todo lo que le pueden mejorar como les dije ustedes ya si han jugado carreras si han hecho digamos saltos acrobaticos si han hecho ciertas cosas como rebufos en las carreras y todo esto pues obviamente van a conseguir muchas mejores personalizaciones para los vehiculos y esto va a hacer que la mejora del vehiculo sea mucho mejor aquí lo que tenemos que tener en cuenta y lo mas importante para poder conseguir el Sultan RS es tener en cuenta al momento de personalizarlo la jaula de seguridad esta jaula es la que nos va a permitir tener el Sultan RS que quiere decir que si no la instalan va a seguir siendo un Sultan normal pero si la instalan va a ser un Sultan RS como se pueden dar cuenta la acabo de comprar para este vehiculo y automáticamente en la parte de atrás aparece Sultan RS osea que digamos que simplemente necesita un poco de personalización el vehiculo y ya queda el Sultan RS aquí ya se pueden dar cuenta como quedo la versión final de mi Sultan RS no me gusto el azul como estaba quedando entonces lo preferí pintar de este color como vino tinto queda bastante bien como les dije pues no tiene todas las personalizaciones tiene lo que le puedo poner hasta el momento pero realmente es un vehiculo muy bueno entonces espero que puedan encontrar el vehiculo donde lo encontre obviamente que puedan tener su Sultan y personalizarlo como ustedes quieren y poderselo digamos mostrar a sus amigos o duplicarselo porque como no es tan facil de conseguir digamos que esa es la opción más común que se puede hacer entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima si te gusto este video no olvides dejar tu like eso me ayudaría mucho suscribirte si eres nuevo en el canal y seguirme en las redes sociales que encontrarás abajo en la descripción de este video en la descripción de este video en la descripción de este video